Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues, esta es la segunda reunión que tenemos con gobernadores y gobernadoras constitucionales y electa en el caso de Rocío Nale. Y estamos trabajando en los proyectos prioritarios para cada uno de los gobiernos, para cada uno de los estados y para la federación. También estamos trabajando principalmente lo que tiene que ver con infraestructura. Entonces, la mecánica es que presenta cada uno de los gobernadores, gobernadoras, está una parte del gabinete y ahí nos ponemos de acuerdo de cuáles son las prioridades y comienzan a trabajar ya directamente con los secretarios y secretarias. Hemos dado como prioridad la infraestructura en agua potable. Cada uno de los estados tiene proyectos muy definidos que vamos a trabajar. Y en segundo lugar, el tema de carreteras también. Por supuesto, ustedes conocen nuestros proyectos de trenes que tocan varios de los estados que hemos platicado, pero por lo pronto son esos dos temas. Y vinculado con agua, también los proyectos que tienen que ver con riego agrícola, que es donde interviene también la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, ya en estos días vamos a estar trabajando de tal manera que el primero de octubre, que es el día que tomamos posesión ya como presidenta electa, pueda yo en el Zócalo de la ciudad, que vamos a tener un evento en la tarde, plantear los 100 puntos de manera clara, ya trabajados con los gobernadores y gobernadoras, y además, pues seguir definiendo y seguir trabajando de manera coordinada e institucional, independientemente del partido político del que vengamos, pues tenemos que trabajar con todos los estados de la República. Entonces, fue una reunión muy cordial, larga, porque ahora son más gobernadores y gobernadoras, pero muy, muy importante porque nos da una idea clara de cuáles son las prioridades. Pues esto es lo que queríamos plantearles, y también podrán preguntarles a cada gobernador si ustedes así lo desean. Por lo pronto tengo aquí cuatro preguntas. Aurora Castillejos, de Canal 14. Gracias, buenas tardes. Así es, preguntarle si nos podrían detallar un poco más, precisamente en frente de los gobernadores, cuáles serán las obras prioritarias a grandes rasgos, cuáles serán las obras prioritarias de su gobierno en estas entidades. Para empezar, por favor. Sí, más que definir cada una, porque tenemos todavía que trabajar, todo está vinculado con el presupuesto. Entonces, sería muy fácil decir, vamos a hacer todas las obras, pero tenemos que definir una programación para cada año. Entonces, si nos permiten, para que podamos trabajar conjuntamente, ya podamos definir para el 2025 cuáles son las obras para cada entidad de la República. Lo que sí es que por lo menos va a haber una obra, por lo menos una obra prioritaria para cada uno de los estados de la República y para la Ciudad de México. Y nos interesa mucho el tema del agua, que también les interesa mucho a los gobernadores aquí presentes. Bien, además, preguntarle, ya se dio a conocer que el 15 de agosto el Tribunal Electoral entregará su constancia como presidenta electa. A partir de entonces, estará disponible el presupuesto de transición. Yo quisiera saber en qué se utilizará este presupuesto, si nos podría detallar, y cuánto es el monto, si se sabe. No vamos a usar presupuesto de transición. De hecho, pues ya estamos trabajando, los compañeros, compañeras que hemos nombrado, con sus pares del Gobierno de México. Entonces, no vamos a usar presupuesto de transición. Vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Bien, finalmente preguntarle, ¿cuáles son las fortalezas que usted considera de la economía mexicana? Ayer nos comentaba un poco las tasas de empleo que hay en nuestro país, pero algunos puntos específicos que considera para enfrentar la actual situación que se encuentra en temas mundial, los temas financieros. Bueno, en términos macroeconómicos, obviamente, hay finanzas sanas, hay reservas en Banco de México, y hay una responsabilidad macroeconómica del manejo, tanto de las finanzas públicas como, en general, de todos los indicadores macroeconómicos en el país. Segundo, hay un modelo que impulsó el presidente López Obrador que nosotros le vamos a dar continuidad, que fortalece el mercado interno. Si bien somos una economía que está vinculada con Estados Unidos y con los mercados a nivel internacional, hoy tenemos una fortaleza enorme por los programas sociales, por el aumento salarial, por la inversión pública y por la inversión privada que se está desarrollando en el país. Todo ello permite que haya empleo, que haya mejores salarios y que haya programas sociales que benefician a la gente. Al haber recursos económicos, pues también no hay, hay mucho más movimiento de la economía en términos internos, y eso le da mucha fortaleza a México. Entonces, la responsabilidad macroeconómica y al mismo tiempo el impulso de la economía interna. Y ese es un modelo que vamos a continuar. Y tiene que ver con impulsar la economía desde abajo, no la economía desde arriba, que es el modelo de lo que llamamos el humanismo mexicano, economía moral. Y eso le da mucha fortaleza al país. Ahora estuvimos hablando con los gobernadores, gobernadoras, Aguascalientes, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, tienen ofrecimientos muy importantes de inversión extranjera directa, para este año y para el próximo. Entonces, pues eso también da mucha fortaleza. Gracias. Doctora, muy buenas tardes, buenas tardes a las gobernadoras, a los gobernadores. Preguntar si en esta reunión se habló sobre la federalización de la salud, del servicio de salud, ya que aquí vemos a gobernadores, por ejemplo está el de Durango, está el de Nuevo León, está la gobernadora de Aguascalientes, el gobernador de Coahuila, que pues son, entiendo yo, los que faltarían eventualmente de unirse al servicio de salud federalizado en este gobierno que prácticamente ya termina el presidente López Obrador. ¿Se ha hablado al respecto, doctora? Sí, hemos hablado con ellos, con la gobernadora de Aguascalientes apenas tuvimos la oportunidad de vernos después de la elección, pero Coahuila y Durango nos hemos visto, estuvimos allá con el presidente, revisando el proyecto de agua saludable y otros proyectos, particularmente en la laguna, y lo están revisando los gobernadores. Hay interés, pero pues es una decisión de ellos, de la gobernadora, y aquí les pueden decir que lo están revisando. Todavía lo están pensando, lo están analizando. Segunda pregunta, doctora. Les comento, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que se los he comentado previamente, en el momento que el sistema de salud del Estado pasó al IMSS-Bienestar, se basificaron a cerca de 4 mil trabajadores de la salud, y sus salarios aumentaron de 11 mil pesos, incluso médicos especialistas, en el momento que nosotros no podíamos aumentarles el salario, a salarios de 36 mil, 40 mil pesos, en el solo momento de incorporarnos al IMSS-Bienestar. Entonces, tiene muchos beneficios, pero pues ya ha sido así un asunto voluntario y tendrán ellos que decidirlo. Gracias, doctora. Nuevo León también que nos lo comente. Sí, Nuevo León también que nos lo comente. Segunda pregunta, doctora. El día de ayer, la excandidata Xochitl Galvez llamó a presentar un juicio ciudadano ante el tribunal para evitar, lo dice ella en sus palabras, una gandalle de curules de Morena y Aliados. ¿Qué podría comentar al respecto? Doctora, yo sé que usted está, ya lo ha dicho ahorita, ya está próximo a que el tribunal electoral le entregue su constancia como presidenta electa, pero pues paralelamente corre este proceso o este camino donde la oposición incluso pues ha hablado de esta manera como lo está haciendo la señora Xochitl Galvez. ¿Qué reflexión le da a todo esto? ¿Qué está pensando? ¿Qué respondería al respecto? Lo que nosotros estamos diciendo es que se siga el mismo criterio, que se ha seguido en las últimas definiciones de los diputados y diputadas plurinominales y de la lista del Senado, que son criterios constitucionales y que están en la ley electoral. Por eso hablamos de que no existe la sobrerepresentación, sino que sencillamente es que se cumpla con la ley y con la Constitución. Entonces, el INE ya determinó cuántos diputados y diputadas le tocan a cada partido político y tiene que definirlo el Tribunal Electoral. Entonces, a lo que estamos llamando es a que se haga de la misma manera como está establecido en la Constitución, en la ley electoral y como se ha hecho en las últimas elecciones de los últimos años. Algunos, pues, no les gustará, pero eso es lo que decidió el pueblo de México y lo que dice la Constitución y las leyes. Entonces, yo, de hecho, grabé un video en la mañana sobre este tema y ese es el llamado que estamos haciendo, que no sea diferente a cómo se hizo en el 21, a cómo se hizo en el 18, a cómo se hizo en el 2015. Y por último, doctora, preguntarle, a propósito de esta reunión, esta sería la segunda, con gobernadores, gobernadoras. En el tema de la seguridad pública, hemos visto que, en general, en el país, pues, ha funcionado muy bien el Gabinete de Seguridad. Me refiero a la coordinación con la mayoría de los estados. Se ha hablado sobre reforzar este respecto. Me refiero porque, probablemente, por lo que se ha estado trascendiendo o comentando en los medios de comunicación, porque usted está en ese proceso del esquema de la estrategia para poder coordinar mucho mejor, me atrevería a decir, reforzar con los estados. Se ha hablado al respecto la mejoría con las fiscalías estatales, con las secretarías de seguridad. Se ha hablado al respecto y le agradezco las respuestas. Ahora estemos reuniéndonos para el tema de infraestructura, principalmente. Para seguridad, y habrá otras reuniones, tendrá que ser ya con el Gabinete de Seguridad. Nosotros hemos planteado una estrategia de cuatro ejes. La primera es atención a las causas, que es la más importante de todas. Mientras las y los jóvenes tengan opciones de acceso a derechos, no se acercan a un grupo delictivo. La segunda tiene que ver con más y mejor Guardia Nacional. Vamos a fortalecer la Guardia Nacional, a consolidarla. Lo dije en su momento, la Guardia Nacional, ya cuando lleguemos, tenemos que trabajar en el tema de seguridad en carreteras, tenemos que trabajar en el tema del fortalecimiento de la Guardia, no solo como presencia, sino también como primeros respondientes, que incluso en su momento, cuando era jefe de gobierno, lo hablé con el general secretario, estuvieron de acuerdo y van para allá, no es algo nuevo. Lo tercero es inteligencia y investigación. Vamos a fortalecer la inteligencia y la investigación. estamos conformando, inclusive legalmente, lo vamos a hacer, vamos a hacer modificaciones para constituir el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública. Eso significa que va a haber mucho más coordinación de inteligencia e investigación entre Marina, entre Sedena, entre Secretaría de Seguridad Ciudadana, los Estados, las fiscalías, aun cuando tengan autonomía. y la cuarta es coordinación, coordinación con los gobiernos de los estados, coordinación entre la Guardia Nacional y las policías estatales, coordinación con las fiscalías, porque el que sean autónomas no quiere decir que no haya coordinación y en su momento también pues con el Poder Judicial, que aunque es un poder distinto, tiene que contribuir también a la pacificación del país. Para eso también pues está la reforma judicial en puerta, pero tiene que ver con que el Poder Judicial también se comprometa con la seguridad del país. Recuerden que hay una reforma constitucional para que la Guardia Nacional esté en la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces ya le corresponderá al nuevo secretario de la Defensa el nombramiento del responsable de la Guardia Nacional, pero eso no quiere decir que no van a estar en el gabinete como ahora y como lo he dicho vamos a invitar también al fiscal general de justicia a que esté en el gabinete de seguridad para que podamos coordinarnos de mejor manera. Doctora, perdón, sobre este tema, entonces si anuncia a los titulares de Serena y de Marina la gestión de como lo había dicho, entonces esta reunión de seguridad espera ya hasta el momento. Sandra Aguilar de el Grupo Informativo, buenas tardes a todos. Solamente acotar o sumar un poco a la pregunta que hizo mi compañero Hans, vimos a muy temprana hora al futuro secretario de seguridad Omar García Harfuch en ese sentido preguntarle, doctora, vemos que hay gobernadores de estados que tienen en ese sentido todavía tema de seguridad por hacer en sus estados, vemos Nuevo León, vemos Tamaulipas y vemos evidentemente Zacatecas, en ese sentido hubo algún acercamiento, alguna plática en el tema de seguridad con alguno de los gobernadores. Sí, vale la pena decir que en todos los estados hay disminución de los indicadores, de los índices, Zacatecas, homicidios disminuyó, no sé, que estuve viendo con la última vez que estuve con el gobernador, 20% en homicidios, entonces hay mejoras, por supuesto hay que avanzar todavía más en eso y para ello pues va a haber los gabinetes de seguridad y nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a coordinar. Es, como lo dije ayer, a la gobernadora de Aguascalientes le toca gobernar a Aguascalientes pero a mí también porque voy a ser presidenta de la República de todas y todos los mexicanos, entonces necesitamos coordinarnos para el tema de seguridad y otros temas igual que con la gobernadora de Veracruz, igual con todos los gobernadores. Ok, ya ha comentado a lo largo de esta conferencia que precisamente uno de los temas prioritarios pues será el tema de la infraestructura en agua potable. Le comento, doctora, Tamaulipas definitivamente ha sido un estado de promesas y digo de promesas porque por diversos sexenios o han pasado diversos sexenios y una de las promesas de campaña que se han hecho por parte de otras administraciones es precisamente en el tema del agua esta famosa y segunda pues línea del acueducto. Es un tema que vendría vamos a decirlo así pues a dar vida en este sentido no solamente a Tamaulipas a Nuevo León a Coahuila a Chihuahua y demás. ¿Por qué no se ha hecho esta obra? Se habla de al menos una inversión de más de 60 mil millones pues de pesos por parte del gobierno federal muchas veces se ha dicho que sí se va a hacer se van los gobiernos o se van los gobernadores y esta obra queda pendiente preguntarle a usted preguntarle al gobernador si para el 2025 finalmente esta segunda línea del acueducto va a quedar lista para Tamaulipas. Es un tema de varias entidades de la república no sólo es de tener el recurso disponible y por eso además decidí convocarlos porque tiene que ver con Veracruz porque es Agua del Pánuco tiene que ver con San Luis Potosí tiene que ver con Nuevo León y tiene que ver con Tamaulipas entonces tiene que hacerse un estudio ambiental y también hoy lo platicábamos de uso eficiente del agua porque no sólo es llevar agua sino para qué se está usando si la mayoría del agua se evapora en los distritos de riego pues a lo mejor hay que también hacer eficientes los distritos de riego entonces por eso hoy tomamos la decisión de hacer un grupo de trabajo de estas entidades de la república con el equipo que va a estar en Conagua en Saber para comenzar a analizar de fondo el proyecto y poder tomar una decisión de la viabilidad lo que sí es fundamental es apoyar a Tamaulipas en todo a todos los estados pero en particular a Tamaulipas con el acceso al agua tanto para riego como para agua potable Finalmente Presidenta Electa uno de los proyectos pues más ambiciosos o más prometedores para Tamaulipas es definitivamente la Agencia Nacional de Aduana que en efecto será inaugurada en el próximo mes de septiembre en mi bello municipio de Nuevo Laredo preguntarle ¿asistirá a la inauguración? ¿acompañará al gobernador al presidente en su momento este próximo mes de septiembre? Sí espero que esté programado 21 de septiembre es la inauguración y también Nuevo Laredo hay varios proyectos ahí pendientes de ampliar el cruce hay el cruce del tren que está también pues ya se está haciendo ¿no? ese cruce es un cruce con la concesión de de Kansas que en realidad hoy es creo que Canadian Pacific entonces si Nuevo Laredo tiene pues no solamente el que lo fuimos a visitar recientemente este centro la agencia de aduanas la agencia nacional de aduanas sino también la ampliación del puente y hay otros puentes fronterizos que por ejemplo el gobernador de Nuevo León nos ha pedido que lo apoyemos en varios temas y vamos a apoyar a todos le agradezco buena tarde piedras negras también a todos los dones gracias y Berenice ya para cerrar buenas tardes presidenta mi pregunta va enfocada a esta convocatoria que está haciendo bueno el día de hoy incluso este el señor X González llamó a esta marcha para el día domingo con respecto a la sobre representación a pesar de que bueno pues ya tanto el tribunal ha definido concretamente en qué consiste la asignación de los espacios en los diferentes congresos la oposición sigue insistiendo en este tema de la sobre representación y están convocando esta marcha ¿cuál es su opinión al respecto? bueno tienen derecho a convocar somos un país libre hay libertad de expresión libertad de reunión libertad de manifestación y tienen derecho a manifestarse pero no estamos de acuerdo y creemos además y la constitución es muy clara y la ley electoral es muy clara de cuál es la representación de cada partido político que debe definirse a partir de la votación que se tuvo entonces por eso decimos si ya se aplicó en el 21 ya se aplicó en el 18 ya se aplicó en el 15 y nos vamos para atrás porque no se va a aplicar de la misma manera en el 2024 y es nada más que se cumpla la ley y que se cumpla la constitución gracias en otro tema en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la actuación de la ONU sobre todo por este esta carta que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se considere la situación de Jorge Glass ¿qué opina al respecto Presidenta respecto a estos temas y esta relación con Latinoamérica de México con América Latina? Bueno en el caso de Ecuador ya lo hemos planteado otras veces que estamos de acuerdo pues que el derecho de asilo existe y se le fue negado porque estaba en ese momento en la Embajada de México en Ecuador o en un recinto mexicano las embajadas son territorio de la nación del país que corresponde entonces hubo una invasión por parte de Ecuador a la Embajada de México de hecho incluso ahí hubo todos estuvieron de acuerdo en condenar esto entonces ahí estamos de acuerdo gracias presidente bueno ya lo vamos a dejar ahí no sé si alguien quiera comentar ¿no?